Acertó el árbitro Mateo Laoz Va a patear la falta el Sevilla Le va a pegar al balón Ivan Rakitic La acción ensayada la pone Rakitic el remate ¡Gol! Del Sevilla Álvaro Negredo La acción ensayada que salió a las mil maravillas La puso con musiquita Rakitic El remate de Álvaro Negredo que suma ya 16 goles en la liga BBVA Marca el Sevilla en el 4 Marca Álvaro Negredo Sevilla 1 Atleti Club 0 Y ahí ve la repetición como remata absolutamente solo Negredo ¡Gol! 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 ¡Gol!